Hace exactamente 20 años que se publicó mi primera novela, El anatomista, y claro, yo miro para atrás y veo que era muy joven, tenía 33 años, y digo muy joven para ser un escritor. Ahora, con muchísimo entusiasmo, voy a empezar a trabajar en radio, por primera vez. Pero claro, estoy súper tranquilo porque voy a estar con el que para mí es el gran maestro de la radio, que es Alfredo Leuco, que es como jugar con Messi, te tenés que poner cerca del arco y esperar para cabecear. Estoy muy contento. Ahora estoy trabajando en lo que va a ser una saga, la continuación de este libro, que es Los amantes bajo el Danubio, que es una novela familiar. La novela va a transitar sobre una ucronía, que es que hubiera pasado si yo, en lugar de haber nacido varón, hubiese nacido mujer, cosa que hubiera sido altamente probable, por otra parte. En todo momento crítico, en un sentido o en otro, aparece en una nación un faro cultural que después proyecta esta cultura y la convierte en negocios, en expansión y qué sé yo. Entonces, cuidado, la cultura no es un mero elemento decorativo, es esencial. Me parece que el gran desafío de Pablo Aveluto, el ministro de Cultura, es conseguir esto, es conseguir reinstalar a la Argentina otra vez en el lugar de donde nunca debió haber salido.